A ver cómo estuvo este mercado binacional el día de hoy, cómo estuvo la frontera. Quiero mostrarle a ustedes, señores, cómo estuvo la frontera. Vamos a ver por aquí, señores, en Twitter. Miren cómo estaba esa frontera. Vacía totalmente, señores. Vacía totalmente la frontera, pero vamos a buscar aquí. Miren aquí, señores, cómo estaba la frontera. Y quiero escuchar con ustedes la nota de CDN. Vamos a escuchar. Comerciantes haitianos mantienen su posición de no ingresar al mercado fronterizo de Dajabón a comprar ningún tipo de productos, a pesar de que el gobierno dominicano abriera la frontera y permitiera un corredor comercial entre ambos países. Para este viernes, que regularmente los haitianos ingresan de manera masiva a realizar sus actividades comerciales a dicho mercado, el panorama lució totalmente nulo y se observó solo la llegada de algunos comerciantes dominicanos, quienes dicen esperar que esta situación pueda resolverse lo más pronto posible. Y como Dajabonero y Mercadero, digo personalmente que yo entiendo que los haitianos no van a entrar con esa medida del gobierno, aunque aún sea buscando los métodos de que los haitianos entren al mercado. Pero yo creo que ellos no van a entrar al mercado con ese método, porque si un haitiano compra 100 fundas de espagueti, la va a llevar al hombro. Lo que soluciona, mira, nosotros aquí estamos trabajando en el mercado binacional de 1985, que fue que se abrió el mercado. Y siempre que hay un movimiento, siempre hay una resaca de aquel lado, pero eso se va bajando punto por punto. De haber una reunión con el síndico de Juana Mendes, que supuestamente viene a reunirse con el alcalde de Riberón, de acá de Dajabon. Ahora nosotros estamos a la espera de que precisamente las cosas puedan fluir de manera buena, tanto para aquel lado como para este lado, porque al fin y al cabo que lo que somos, somos seres humanos. Ahora bien, para nadie es un secreto de que nosotros dependemos de los mercados. Sin embargo, algunos comerciantes dominicanos, quienes dijeron apoyar las medidas del gobierno, expresaron que los haitianos han ganado la batalla debido a que en Dajabon solo se cerró el mercado, pero que la frontera continúa abierta al contrabando de productos y mercancías y Haití con el apoyo supuestamente de militares. Nosotros apoyamos firmemente la medida de nuestro presidente, pero nosotros queremos anunciar que aquí la puerta cerrada, la puerta de mercado, la frontera está abierta. Y ellos van a durar mil años en pie de lucha con nosotros, porque tienen todos los productos que ellos necesitan, se los están pasando de aquel lado. Y así no vale. O nos sacrificamos todos, o siempre vamos a llevar la perdedera con ellos ya. Hay mucho contrabando, pero bastante contrabando. Los guayas están cogiendo dinero por rumba. Eso hay que controlarlo. Porque entonces, habemos unos cuantos que estamos jodidos aquí. Pero hay unos cuantos que están viendo la gloria por ahí, por ahí arriba. Desde el inicio de las medidas por parte del gobierno dominicano de cerrar la frontera, e impedir las actividades comerciales por la construcción de un canal en Juanamende. Los haitianos se han mantenido firme en la obra, provocando que las autoridades dominicanas se doblaran y flexibilizaran las medidas. Desde la zona fronteriza de Dajabón, para CDN, Ramón Medina. Ahí pudieron ver, señores, cómo todo el mundo está consciente, todo el mundo está consciente de que fue el gobierno de Luis Abinader que tuvo que flexibilizar las medidas, ya que vieron que los haitianos no iban a ceder nada por lo de lo de la construcción del canal. O sea que fue Luis Abinader, Luis Abinader, quien cedió. Todo el mundo está consciente de eso. Y miren ahí los comerciantes quejándose, porque lo de ellos es quejarse. Ellos no, nunca, nunca van a tener la visión de venderle al dominicano. Atención con esto a todos los corruptos comerciantes de la frontera, que no necesariamente son de la frontera, sino de otras zonas y provincias aledañas. A usted, comerciante corrupto, nunca has pensado venderle al dominicano. Pretendes vivir tu vida entera solamente aprovechándote del comercio con Haití. Es lo único que tú sabes hacer. ¿Por qué no le vendes justo a los dominicanos? Lo que tú prefieres siempre es venderle caro a Haití, abusar de ellos en su mercado, en el mercado binacional. Nunca piensan por el pueblo dominicano. Deberían de ser juzgados todos por alta traición. Eso es lo que entendemos nosotros desde aquí. Deben ser juzgados. Confiscarle todos, todos sus productos. Son vagabundos. Mira como ellos mismos denuncian. Porque ellos saben, porque ellos saben que hay contrabando y que hay una mafia. Porque ellos lo saben. Porque ellos billetean a los militares. Ellos billetean a los militares. ¿Y qué mercancía va a pasar? ¿O ustedes creen que está cerrada de verdad totalmente? Ellos no pueden vender porque a lo mejor no pagaron. Pero te aseguro que hay otros, otros productos que sí están pasando. Ahora, ¿cuál ha sido la condición? Por favor, ponme aquí en los comentarios. Primero te invito a que te suscribas. Suscríbete. Dale a me gusta y comparte. Ponme aquí en los comentarios. ¿Cuál tú crees que ha sido la condición que han puesto los haitianos para recibir productos de la República Dominicana? A que tú no te imaginas, porque ellos no quieren víveres. Ellos no quieren huevos. Ellos no quieren pollos. Ellos quieren es algo exclusivo de la República Dominicana. Algo en el que tiene muy metidas sus manos Luis Abinader. Y quiero que tú me lo pongas aquí en los comentarios para ir leyendo. Yo voy a poner en cue el video donde dicen exactamente esto. Esto fue lo que escuché. Vamos a ver, vamos a ver qué es, cuál es la condición que han puesto los haitianos para poder dejar pasar a sus ciudadanos a comprar en el mercado binacional. Yo quiero que tú aquí, mira conmigo aquí. Nada más mira, mira la noticia. Haitianos no entrarán a comprar a la República Dominicana hasta que no le vendan cemento y varilla. Hasta que no le vendan a ellos cemento y varilla. Ellos no van a comprar ningún tipo de producto. Vamos a escuchar esta esta noticia completa, señores. Vamos a escucharla. Otro le exigimos al presidente dominicano que se devuelve de su decisión. ¿Para qué existe una frontera? Nosotros tenemos visa. Hay más de millones de haitianos que tienen visa y él prohíbe ahora la entrada de los haitianos, del comercio. Varias cosas están prohibidas para salir. ¿Y qué le afecta a la República Dominicana? El cemento, la varilla y los demás. Y la visa que tenemos en los pasaportes. El presidente nos va a devolver lo cuarto. Porque eso fue comprado. Si la frontera se arreca. ¿Cuándo vence la visa? ¿Qué nos van a decir? Ahora la frontera está cerrada por la decisión del presidente porque el problema no es ningún problema de canal. ¿Qué tenemos en los pasaportes? El presidente nos va a devolver lo cuarto. Oye. Porque eso fue comprado. Si la frontera se arreca. ¿Cuándo vence la visa? ¿Qué nos van a decir? Ahora la frontera está cerrada por la decisión del presidente porque el problema no es ningún problema de canal. Es un problema de negocio, de dinero. Al presidente no le importa la República Dominicana. Él mismo lo dijo con su propia boca que él es libanesa. Él no es dominicano. Veo que están entrando algunos haitianos, se están registrando. No, ahí no se está entrando ningún haitiano. Son los que viven aquí en Elías Piña. Lo obligaron los carretilleros, los que cargan, cargan ahí. No son ningún comerciante. Los comerciantes somos nosotros que están de este lado. Porque ahora todo el mundo se está perdiendo dinero. El comercio de aquí no funciona. ¿Quién pierde? La República Dominicana pierde más. Pero yo quiero que los dominicanos abren sus ojos. Porque ese presidente va a hundear el país igual que Haití. Lo va a tirar en un hoyo. Económicamente. Porque ellos no quieren saber de clase media. La República Dominicana pierde más. Pero yo quiero que los dominicanos abren sus ojos. Porque ese presidente va a hundear el país igual que Haití. Lo va a tirar en un hoyo. Económicamente. Porque ellos no quieren saber de clase media. Lo que está pasando en Haití es lo mismo que va a pasar aquí. El presidente ahora en ese trabajo está apoyando a los ricos. Ellos prohíben el cemento y la varilla para que no salga por tierra. Pero salen por barco. Hacia Haití. Los ricos lo están vendiendo. Sin embargo, nosotros la clase media no podemos negociar. Entonces, el presidente hace parte de esos ricos. Él tiene negocio. Su socio, Bosán. El mismo Bosán que dijo que va a traer una pelea unión contra otro. Él vive acá. Es un negociante fuerte aquí. La gente de Estrella. Son socios del presidente. Son negociantes. ¿Tú crees que el presidente está trabajando? La gente de Estrella son de Eduardo. No, no Eduardo Estrella. No me acuerdo ahora el apellido Estrella. Pero de esta compañía. De este gran conglomerado comercial. En la República Dominicana. Todo el mundo sabe esto. Esto fue denunciado hace mucho. Que lo único que pasaba. La frontera cerrada y lo único que se vendió. Fue varilla y cemento. Mira como aquí. Por eso que yo siempre he dicho. Que los haitianos. Con relación a las. En cuanto a la situación dominico haitiana. Están más enterados. Que muchos dominicanos. Están más enterados que muchos dominicanos. Mira como él se queja. De que el problema es. Que a ellos que son comerciantes. No los dejan pasar. No los dejan pasar. Pero si pasan por otro lado. Otros productos. Sigamos escuchando. Atentamente. Muy interesante. Estas declaraciones. De este haitiano. Es un negociante fuerte aquí. La gente de Estrella. Son socios del presidente. Son negociantes. ¿Tú crees que el presidente está trabajando? A favor le ha reubicado mi gana. No. Es un político. El que le ganase de nuevo. Abren los ojos. Si no ustedes van a caer en hue. Yo soy no a. No a la frontera. La frontera. Nosotros tenemos la frontera cerrada. La de nosotros. Aquel lado. Porque el presidente. Todo. Él dice la varilla. Cimento. Sin. Ningún. La visa. Porque Haití no hay visa. La visa es de dominicano. Es de dominicano. Nosotros comprar la visa. Para entrar en Santo Domingo. Nosotros no tienen visa. La visa lo compra acá. Lo hace 500 dólares. Ellos no tienen visa. Porque ellos no tienen documentos. Ellos no tienen actas de nacimiento. Ellos no tienen papel de buena conducta. Y de la única forma que ellos pueden obtener visas. Es a través. O documentos. A través de la República Dominicana. Lo que había dicho ya el canciller. Esto lo había dicho el canciller Roberto Álvarez. Cuando dicen que un millón de visas le han dado. Pero él dice. Esas son visas. Dominicanas. Para que ellos viajen. Tú supiste el cuento. Y que se la venden a 500. A 500 dólares. Es el precio medio. Ponte tú que a alguno le salga más cara. A el otro le salga más barata. Pero ese es el precio medio. Sigamos escuchando. Vamos a poner un poquito de nuevo. Para entrar en Santo Domingo. Nosotros no tienen visa. La visa lo compra acá. Lo hace 500 dólares. Oíte. Hasta que eso no pase. ¿Qué va a pasar? Hasta que eso no va a pasar. De que el cimento. La guagua. No entra adentro. A comprar. Nadie no va a cruzar para acá. A Santo Domingo nadie. Si no hay comercio. Está jodido todo. Que el presidente cierre su frontera entero. Si no hay comercio. La frontera está cerrada entero. Cierra toda su vaina. No tiene que. De que la puerta libre. Cerra todo. ¿Tu nombre es? Juan Carlos Guerrero. Pero oye el nombre. Juan Carlos Guerrero. Juan Carlos Guerrero. Wow. Pero él está. Él está consciente. De que es haitiano. Aún con un nombre. Juan Carlos Guerrero. Un nombre parece muy. Muy dominicano. Nos dice Mariluz de la Rosa. Bendiciones Mariluz. Que está. Escuchó que estaban votando. Yo vi ese video. De un arroz. Tirado en la basura. Tirado en la basura. Un arroz. Eso da pena. Eso da en verdad. Pena. Señores. Bendiciones. Para Sócrates Vásquez. Saludos hermano. Y salud para usted. Y su familia. Y también. Para nuestro tocayo. Jaime Félix. Gracias por estar aquí con nosotros. Iniciamos viendo. Esta noticia. Iniciamos viendo la noticia. De que Kenia. Su gabinete. Aprobó ya. Aprobó el envío de mil policías. Para Haití. Y que está a la espera. De que también sea aprobada. Por el parlamento. Luego estamos viendo. Ahora aquí con ustedes. Cómo está. La frontera. Y en el segundo día de. Bueno. Que viene siendo el tercer día. Pero el segundo día. Del mercado binacional. En esta semana. Que es el viernes. Estaba totalmente cerrado. Porque los haitianos. Ya vieron ahí. El por qué. Los haitianos. No quieren. Que se abra. La frontera. Porque ellos quieren. Que se deje pasar todo. Que se deje pasar todo. Hasta que no se deje pasar. La varilla. Y el cemento. Ellos no van a comprar. Los demás. Productos. Señores. Gracias a todos. Los que se están sumando. Recordarles. Que estamos en directo. Desde Facebook. Y también. Desde Twitter. Perdón. Desde Facebook. Y desde YouTube. Y que pueden compartir. Esta. Esta transmisión. En todas sus redes sociales. Facebook. Instagram. Twitter. El Tik Tok. Y también. Apóyennos. Apóyennos. Dándole a me gusta. Y también aquí en el chat. En el chat. YouTube. Pueden darle. A los corazoncitos. En el chat de YouTube. Ahí para que se vean. Los corazoncitos. Y con eso también. Nos apoyan. Nos dice. Reina social. El gobierno está cumpliendo. Con la agenda de la ONU. Agenda de fusión. De la isla. Es por eso. Que su inconsistencia. Y contradicciones. En la toma de decisiones. Con respecto. A este asunto. Migratorio. Correcto. Correctísimo. Reina. Qué bueno. Que estás aquí. Qué bueno. Esos comentarios. Qué manipulación. Sigan demostrándole debilidad. A los haitianos. Ahora quieren que le vendan cemento. Varilla. Y blog. Ahorita cambian los comerciantes. Ahorita cambian por el cemento y la varilla. Gracias por ese me gusta. De nuestros amigos. Petit Jack Joseph. Que nos está viendo desde Facebook. Gracias por ese me gusta. Comparte también. Con todos tus amigos. Y en todas tus demás redes sociales. Petit Jack Joseph. Gracias por estar aquí con nosotros. Edmond Celadier. Desde Facebook. Nos dice. Estás soñando. Kenia es un país. Más pobre que Haití. Crees que vamos a permitir. Que los imperios coloniales. Vengan a ocuparnos otra vez. Sí. Porque me imagino. Que vaya a Kenia. También puede ser una excusa. Porque esto puede ser así. Bien visto. Como una ocupación norteamericana. Que por cierto. Los Estados Unidos. Son los que más. Van a invertir dinero. Aunque además de Kenia. También ha dicho. Que van Bahamas. Jamaica. Turcos y Caicos. También van a poner. A poner. Digamos. De su fuerza policial. Para ir a darle auxilio. A la fuerza. En Haití. Así que. Bendiciones. Y saludos. Para Edmond Celadier. Que bueno. Que estás aquí con nosotros. Comparte este video. Comparte este video. Ya tú sabes. Que estamos aquí también. Dice Crazy. No me acuerdo. De los ochenta. Durante Balaguer. Las calles. No se veían. Dominicanos. Solamente se veían. Dominicanos. Y había paz. Eso le encantaba. Belki dice. Pero ustedes son africanos. Y entonces. Son descendientes. También de ellos. Jaime Félix. Una limpieza. Era. Era una limpieza. Antes. Manuel Estrella. Manuel Estrella. Que se llama. El empresario del blog. La varilla. Y el cemento. Que. Junto con. Luis Abinader. Tienen el monopolio. De la construcción. También allá en Haití. También allá. Tienen sus manos metidas. O es que siempre la han tenido. Y así acusaban. Ustedes se acuerdan. Cuando acusaban. A. A Batista. No. A Bautista. ¿Cómo se llama? Félix Bautista. ¿De Félix Bautista? Félix el gato. Félix el del peledista. Ahora no me recuerdo. El apellido. El. El. El senador. Por. San Juan. Que cuando hubo la situación. Con Haití. Dijeron que él tenía. Unas empresas. Trabajando en la construcción. De Haití. Pues. Ahora tenemos a Binader. También trabajando. En la construcción. De Haití. No solamente de Haití. Sino también del canal. De Riego. También del canal. De Riego. Lo que ese. Haitiano dice. Es la realidad. De que. Este presidente. Va a hundir. Este país. Con las estupideces. Que hace. A favor. De sus amigos. Los poderosos. Empresarios. Lo que hay que hacer. Es un bloqueo. Naval. Para que no pasen. Los barcos. Para allá. La idea. De Dragon Lord. Tampoco el de Haití. Está trabajando. A favor de ustedes. Los así. Ni. Ni Ariel Henry. Ni Luis Abinader. Están trabajando. A favor. Ellos están trabajando. A que se una la isla. En eso. Yo creo. Que están trabajando. El que cree. En los haitianos. No cree en Dios. Nos dice. Domingo Delgado. Si el dominicano. Cree en los haitianos. Estamos jodidos. No. No es creer en los haitianos. O sea. Si una persona. No importa la nacionalidad. Que sea. Tiene una opinión. Hay que respetársela. Hay que respetársela. Ahora. Lo de creer. O no. Ya eso está. En cada quien. Si tú crees. O no. Pero la opinión. Hay que respetarla. Y si una persona. Sin importar su nacionalidad. Emite una opinión. Verás. Pues es verdad. Y no hay que discutirla. Porque sea. De una. De una nacionalidad. O de otra. No que el arroz procesado. Dura muchísimo. Y se guarda bien. Tú supiste. Tú supiste el plástico. Ese que nos están vendiendo. Ese es el nombre. Que le dan. En el consulado. Al nombre que tenía. El joven haitiano. Que era un nombre. Juan Guerrero. Creo que fue el que dijo. Yo he visto fotos de Kenia. Y no parece más pobre. Que Haití. Yo he visto fotos de Kenia. También. De Nairobi. Creo que es su capital. Y se ve muy bien. Se ve muy bien. Saludos desde Vaní. Gerson de los Santos. Gracias y bendiciones. Qué bueno que estás. Aquí con nosotros. Recordándoles que estamos. En directo desde YouTube. Y desde Facebook. Recordarles. Suscribirse. Darle a me gusta. Y compartir. Así que Gerson. Comparte. Comparte con todos los Vanilejos. Qué bueno que está también aquí. William William Hill. Señores. Vamos a ver. Vamos a ver. Otros videos. De lo que están aquí. De lo que está pasando. Con los comerciantes. Este video es más corto. Quiero compartirlo con ustedes también. Vamos a escuchar este video. Porque compra la fruta. Porque compra la fruta. Y se la llevan. Si no la compran ellos. Entonces aquí la vamos a vender la fruta. Aquí se vende muy poca fruta de este lado. Ellos son los que compran la fruta. No compran lechosa. No compran sandía. No compran piña. No compran china. No compran chinola. No compran melones. Y todas esas pérdidas que nosotros reportamos desde un principio. Entiendes. No se nos ha tomado en cuenta. Nosotros reportamos pérdidas por medio millón de pesos. Qué bandido. En la primera semana. Y no hemos reportado más nada. Solamente eso. O sea que ya va lejos. Ya va lejos. Vamos lejos. Vamos lejos. Mira eso se pierde. Si esa fruta no se vende hoy. Esas sandías se están dañando. Eso no está podriendo toda esa fruta que está ahí. Ya se daña mañana. Ya hay que botarla. Entonces nosotros no hemos sido tomados en cuenta. Él es el presidente de la subvención. Cinco sandías. Si no la compran ellos. Cinco sandías. Dice este abusadorazo. Este mafioso. Este corrupto. Este charlatán. Dice que cinco sandías. Él no va a vender. Y él ya está quebrado. Mírala ahí las cinco sandías. Mírala ahí las cinco sandías. Te las voy a poner. Mírala las cinco sandías. Mírala de hoy se da. Mira. Tres. Cinco. Ocho sandías. Ocho sandías. Oye. Ocho sandías. Dice él que él no ha vendido. Y que por eso él va a quebrar. Ese azaroso. Ese maldito. Ese hijo del demonio. Mira lo que lleva. Mira lo que. Incluso sandías que no se la va a comprar nadie. Sandías que se le están. Pero esas fueron las únicas. Esas fueron las únicas. Pero mira que es lo otro que dice él que él va a vender. Mira lo otro que él dice que va a vender aquí. Esos son. Mira la lechosa. Mira las lechosas que él dice que va a vender. Esas son las súper lechosas que él va a vender. Esas ni llegan a lechosas hawaianas que son más pequeñas. Ese azaroso. Miren lo mentirosos que son esta gente. Pero al que está bueno que le pase esto. Esa al maldito principal que es Luis Abinader. Es que está bueno que le pase esto. Por abrir la frontera y por permitir el chantaje de estos mafiosos militares, políticos y comerciantes. Estos mafiosos, estos corruptos son los que tienen hundido tanto la República Dominicana como Haití. Apoyado por este gobierno que es una amenaza. El gobierno de Luis Abinader, ponme aquí en los comentarios. ¿Tú crees que es justo que la República Dominicana esté pasando esta vergüenza? De verdad, de verdad que uno no entiende a veces. De verdad que uno no entiende lo que tiene que pasar el dominicano. Estos azarosos. Miren que él no puede vender esa lechosa y que él va a quebrar porque no va a poder vender esa lechosa. Regálala a una escuela. Regálala a la escuela para que lo den de desayuno a los estudiantes. Regálala a los hospitales. En los hospitales tienen que haber ahora mismo personas que no han comido bien y le pueden dar eso. Regálala a una cafetería que la venda, que la venda como puré, como que se yo, como jugo. No, él dice que él va a quebrar. Si él no vende esas lechosas, ese maldito, ese maldito abusador. Tú estás viendo el relajo que tienen aquí los comerciantes. Miren lo que ha dicho. Este es un llamado que quiero que ustedes pongan atención. Pongan atención para que tú veas lo que nos estaba diciendo también aquí nuestro amigo Domingo Delgado. Estos son unas declaraciones del senador de Elías Piña. El senador de Elías Piña ha hecho un llamado. Incluso que se le opone tanto a Luis Abinader como a Leonel Fernández. Y yo quiero que ustedes escuchen con atención al senador de Elías Piña, que no es santo de nuestra devoción, pero entendemos que en esto tienes razón y te invito a que lo escuches ahora. Vamos a escuchar al senador de Elías Piña, que es lo que él tiene que decir al senador Iván Lorenzo. Escuchemos. El mercado binacional, por lo menos en la provincia de Elías Piña, que yo monitoreo permanentemente, está nulo, está cero. Primero, la parte cristiana cerraron las puertas y no está permitiendo la entrada de mercancías que provengan de la República Dominicana. Y segundo, hay un dispositivo militar también con el inteligencial que está allá en Arrizal, donde no se está permitiendo la entrada. Son las informaciones que yo recibo de Elías Piña. De todas maneras, yo quiero reiterar el pedimento de que nosotros tenemos que mandar una señal de unidad nacional. Tiene que haber una convocatoria donde sin politiquería, que hasta ahora lo había estado manejando el gobierno que representa a Luis Abinader. Politiquería. Sin politiquería, nos unifiquemos alrededor de este conflicto con el vecino país de Haití, todos los sectores, todas las fuerzas vivas de la República Dominicana. Este es un tema nacional, este es un tema de la República Dominicana. En ese sentido, estoy reiterando el pedimento de que tanto los gremios empresariales, las universidades, la sociedad civil en sentido veneral, el Espiscopado Dominicano y los concilios de iglesias evangélicas, todos nos unifiquemos alrededor de esto y mandemos la señal de la República Dominicana Unida. De igual manera como lo están haciendo los haitianos, que el tema lo ha unificado, nosotros tenemos que unificarnos y mandar una señal. Porque pienso que hay una provocación por parte del pueblo haitiano. Si el tema era la apertura, nosotros no vamos a aceptar bajo ninguna circunstancia que nos pongan condiciones. El gobierno ha decidido aperturar el negocio, abrir un corredor humanitario para que llegue comida, si ellos no quieren, entonces nosotros tenemos que mandar una señal de unidad nacional. ¿Qué significa para las relaciones bilaterales? Esta actitud de alquiler, ante la OEA, digo, que van a seguir construyendo su canal, llévese a quien se lleve, y entonces hoy te esperaba que se lleve este intercambio con esa, bajo las condiciones que usted ha articulado, y usted ha dicho que al menos en esta provincia no se está hablando. Mira, lo que vemos en el campo de la diplomacia, ellos pueden plantear lo que ellos entiendan. Lo que para nosotros es inaceptable es la provocación que hay ya con motivo de la apertura y las condiciones que ellos están poniendo, planteando, sobre el canal de las vigías y sobre la apertura del comercio informal con su país. Para nosotros es inaceptable que Haití quiera ponernos condiciones. Por eso reitero que hoy más que nunca el gobierno dominicano tiene que exponer la actitud politiquera con un tema tan sensible como este y abocarnos a enviar una señal de unidad nacional. Ahí pudimos escuchar que él está convocando a una unidad nacional y que hay que dejar la politiquería. Y creo que esto es un claro mensaje tanto a Luis Sabinader como a Leonel Fernández que dejen la tiradera y que dejen de estar hablando de abrir fronteras. Yo creo que como ya Kenia entendemos esto, vamos a decir, atención, atención pueblo dominicano, como ya Kenia, su gabinete ha aprobado el envío de una de la fuerza multinacional para Haití. Creo que es el momento de seriamente cerrar la frontera, cerrar el comercio, el comercio binacional. Estamos en momentos que tenemos que esperar la reacción del pueblo haitiano al momento de llegar las tropas de Kenia a Haití, que se esperan a mediados del mes de noviembre, este próximo mes. Así que nuestro consejo al presidente, al presidente Luis Sabinader y a toda la oposición que se unan en un discurso de cerrar la frontera y a todos estos comerciantes corruptos que le vendan, que le vendan a la República Dominicana. Eso es lo que entendemos nosotros aquí. Entendimos bien este llamado. Entendemos bien este llamado. Señores, gracias por estar aquí con nosotros. Estuvimos leyendo, leyendo primero que el gabinete de Kenia aprobó, aprobó el envío de una fuerza de policías a Haití y que solamente espera que el parlamento, que el parlamento también lo apruebe. También vimos cómo estaba la frontera hasta el día de hoy, que también se mantuvo cerrada por parte de los haitianos. Así que bendiciones a los que están llegando ahora y les invitamos a suscribirse en nuestro canal y a vernos también lo que nos ven desde Facebook, compartir este video y darle a me gusta, que nos está viendo Petit Jack Joseph, nos está viendo desde Facebook y también Edmond Celadier. Gracias por estar aquí con nosotros y vamos a ver qué dijo, qué dijo. Creo que tengo un video por aquí de lo que dijo Santiago Riverón con relación al cierre de la frontera por parte de los haitianos. Vamos a ver qué dijo Santiago Riverón. Santiago Riverón al respecto, vamos a ver, lo tenemos por aquí. Vean lo que dijo Santiago Riverón. Quiero mostrarle ahora mismo. Miren aquí, señores. Veamos. Pero ¿qué ha escuchado? ¿Vienen o no vienen en el mercado hoy? Ya he escuchado. Con relación al tema de comercio, yo te puedo decir, yo tengo una reunión para tratar el tema de los negocios que se quemaron. Eso es de las 10 de la mañana, me voy a reunir con el consejo. ¿Tú esperas que entren los haitianos? Bueno, vamos a esperar que venga lo que ellos decidan. Nosotros del lado dominicano tenemos nuestra puerta abierta. Si hubiese sido por mí, no se abre nunca. Dice Santiago Riverón, si hubiese sido por él, no se abre nunca. Escuchemos de nuevo. Si hubiese sido por mí, no se abre nunca. Si hubiese sido por mí, la frontera no se abre nunca. Dice Santiago Riverón. Luisa Binader, muchas gracias por lo que ha hecho por mi país Haití. Abriste los ojos de los campesinos. Yo creo que Luisa Binader ha hecho más por Haití que muchos presidentes. Yo creo que Luisa Binader al final es para Haití que trabaja. Vamos a ver, señores, este otro video. Esto lo había dicho de movimientos constitucionalistas y los partidos que acusan a los organismos internacionales de la oposición, de la posición tomada por los haitianos. Vamos a escuchar al vocero. ¿Qué dijo el vocero aquí? Facilitar el comercio de productos. El gobierno dominicano anunció que flexibilizaría las medidas que mantuvieron cerrada durante casi un mes la frontera dominico haitiana. Sin embargo, ellos se niegan a la apertura parcial. En ese sentido, la oposición del Movimiento Guardianes de la Constitución es de que se mantenga sellada la zona. Le decimos al pueblo dominicano que esa frontera tiene que estar sellada hasta que vengan las tropas internacionales y den garantía de la seguridad de que esas bandas de Haití no traspasarán la frontera. En ese marco, nosotros invitamos al gobierno dominicano a redoblar la inteligencia. De igual forma, opina el movimiento político La Fuerza Bochista, considerando que organismos están detrás de la posición haitiana. Alerta, dominicano. Te quieren quitar la paz echándote a confrontar a Haití y Haití confrontar a la República Dominicana. Vamos a promover un diálogo de paz entre el gobierno, toda la sociedad, con Haití y la apertura de la frontera. Y decirle a Haití y a los sectores económicos que promueven la confrontación y la pandilla de Haití, que la República Dominicana es un país de vocación de paz. Y a propósito del Día de la Raza, ambos movimientos llamaron a la Unidad Nacional para preservar la soberanía al tiempo de sugerir el reforzamiento de la seguridad en la frontera. Francis Zavala, CDN. Ahí pudieron escuchar a los movimientos de constitucionalistas y vean lo que dijo ese señor. El señor, déjeme buscarlo de nuevo, porque fue interesante lo que él dijo, lo que es mejor antes de abrir la frontera, lo mejor era esperar a que venga la fuerza de paz. Vamos a escucharlo de nuevo desde aquí. Que se mantenga sellada la zona. Le decimos al pueblo dominicano que esa frontera tiene que estar sellada hasta que vengan las tropas internacionales y den garantía de la seguridad de que esas bandas de Haití no traspasarán la frontera. En ese marco, nosotros invitamos al gobierno dominicano a redoblar la inteligencia. De igual forma. Entendemos que es sabio ese consejo que da el señor, puesto que lo mejor es mantener la frontera cerrada hasta ver qué pasa cuando lleguen las tropas, las tropas de Kenia. Aquí hay una acusación de Edmond Celadier, muy fuerte, diciendo que el alcalde de Dajabón tiene doble cara, que le paga dinero a corruptos haitianos en la frontera para abrirla y del otro lado para hacerle creer a los dominicanos que está en contra de abrir la frontera. O sea, que él patrocina que la frontera sea. O sea, que la frontera sea.